Damián, bueno, en primer lugar, felicitaciones por el proyecto, por esta película que pudimos ver hoy. Muchas gracias. Quería preguntarte, pasó un tiempo prudencial bastante largo para tus seguidores después de Relatos Salvajes, y pienso, y preguntarte, arrancar por ahí, cómo fue la elección de este proyecto. Digo, hubo varios otros proyectos en danza que no se concretaron. ¿Cómo llegás a Misantropo y por qué elegís esta historia? Hubieron, hubieron varios que no se concretaron, hubieron varios que sí se concretaron, que escribí y que pienso filmar después. Este fue un proyecto que yo empecé a delinear antes de Relatos Salvajes, incluso las primeras imágenes que se me presentaron de este proyecto preceden a Relatos Salvajes, después las dejé reposar porque no tenía mucho sentido que la película transcurriera en Argentina y no estaba pensando en ese momento filmar afuera. Después, cuando Relatos Salvajes se estrenó en Cannes y recibí un montón de propuestas para filmar, para rodar en otros países, y más puntualmente en Estados Unidos, volvió así como un resorte la idea de Misantropo, ya tenía ese nombre. Tenía el villano y el tipo de villano, pero no tenía la protagonista, no sabía quién es o quién era el equipo que iba a estar a cargo de la persecución y captura de este enemigo. Así que lo empecé a pensar un poco más y apenas lo comenté en las reuniones que iba teniendo, rápidamente tuvo mucha aceptación. Había interés, había falta de películas por ahí más adultas, de suspenso, en las que el peligro no estuviera asociado a males sobrenaturales, al diablo, al demonio, al extraterrestre, que yo era como un tipo de película que por ahí en los 70, en los 80 se hacía mucho más y ahora menos. Y bueno, empecé a trabajar en el guión. En la medida en que empecé a trabajar en el guión, el tema de los asesinatos en masa en Estados Unidos se puso denso y muy frecuente. Todos los días, de hecho, ¿no? Sí, al punto de que ahora prácticamente todas las semanas pasa algo. Y ahí claramente noté que lo que antes era una invitación abierta a filmar esta película y a producir esta película, empezó a tener características un poquito más oscuras, a generar intranquilidad. Lo veía, ¿viste? Preguntas que oscilaban entre, por ejemplo, ¿podrá el asesino, en vez de disparar con armas, envenenar gente? Yo decía, deja de ser la película que estoy imaginando, qué sé yo. Y hubo un momento, de hecho, en el que parecía imposible hacer esta película en Estados Unidos. Como que nadie la quería hacer, básicamente. Ah, mirá. ¿Porque no se quería contar esa historia? Y era el temor, primero, de estar desde la ficción tratando un tema que tenía tanta presencia en los diarios, en los medios, en la sociedad. Miedo de que la gente quiera entrar a un cine a ver una cosa en donde hay, porque incluso han habido tiroteos adentro de cines, cosas atendibles. Y después algunos otros reparos que tenían que ver, por ejemplo, con invertir dinero en promocionar una película para determinada fecha y que si cerca a esa fecha ocurría algún nuevo tiroteo, había que levantar el estreno, entonces se perdía la inversión en la promoción. Empezó a ser connotada como una especie de oveja negra y además una temática más allá de los asesinatos en masa. Bueno, vos viste la película, el guión también tiene, hay una crítica a la sociedad en general, digamos, y a Estados Unidos en particular. Te quiero preguntar en relación a esto, porque así como la película es bien de género y uno naturalmente entra en ese thriller, en esa búsqueda, etc., también hay algunos momentos en los cuales los investigadores dicen, no es un monstruo, es una persona. Y hay también algo que se está dando en el mundo que tiene que ver con la cuestión antisistema, la ruptura del sistema, el desafío del sistema, pero no desde las reglas del sistema, sino desde la ruptura. Y hay algo también que la película muestra de esto. ¿Qué te interesa sobre la temática en particular? Me interesa toda esa temática y creo que eso, bueno, desde Relatos Salvajes creo que eso está presente, creo que en Los Simuladores está presente, va a estar muy presente en la película de Los Simuladores. Por supuesto con otra forma, pero sí, te diría que tengo una mirada muy crítica del estado de las cosas y no siento que es una sociedad que está en favor de los ciudadanos. O sea, no siento que esto está edificado para que nosotros tengamos vidas más satisfactorias, más libres, más felices. O sea, un mundo que nos lleva a la angustia. No es que nos lleve a la angustia, el objetivo es, bueno, generar riqueza y que esa riqueza vaya a parar a pocas manos. O sea, yo tengo la sensación de cuando me decís, bueno, si pudieras mirar el mundo en un timelapse, y bueno, todos vamos a la misma hora a trabajar en el tránsito, llegamos, cada uno hace lo que hace, produce tal cosa, consume tal otra, compra esto, pagás en crédito, te llaman el celular, esto, la tarjeta, lo que fuera. Bueno, todo eso para qué, si vos te preguntás para qué, para qué, para qué, bueno, creo que es para que la porción más grande de las ganancias que eso genera vaya a parar a una porción muy pequeña de la población, increíblemente pequeña. Tengo esa sensación. Y bueno, y en ese tren se va la vida, se va la vida, como la gente vive trabajando para pagar deudas, para pagar créditos, para, en algún momento se muere, digamos, o sea, creo que eso pasa mucho. Entonces, bueno, eso en algunas personas genera... Violencia. Resentimiento, mucho resentimiento, mucha violencia. Bueno, no sé. Y en relación a eso, ¿qué rol encontrás que tiene el arte, el cine? O sea, que, además de mostrar lo que crees que puede hacer con esto, cierro. Bueno, es una buena pregunta. Yo no lo sé, no sé qué capacidad tiene el cine, o el arte, o la literatura, o las artes plásticas, de cambiar o de modificar la realidad. O sea, me parece que, en primer término, pueden invitar a reflexionar, sin duda. Creo que hay un acto político detrás de hacer una película, detrás de escribir un libro. Es inevitable, digamos, aunque uno lo quiera. No, y en determinados momentos he pensado que hay obras que pueden... O sea, yo sí siento que el cine puede cambiar la vida de una persona. Hay películas que han cambiado mi vida. Una película o un libro puede cambiar una sociedad. Bueno, ha pasado. La Biblia es un libro, digamos, no es posible que mucha gente se enoje, pero es un libro de ficción y ha gobernado la vida de miles y millones de personas durante muchísimo tiempo. Y hay muchos otros libros que han sido significativos. Y desde ese punto de vista, creo que sí, que hay ficciones que pueden cambiar la realidad. No me parece que sea fácil. Total. Y no estoy diciendo de ninguna manera que esta película pueda lograr eso para nada. Por sí o por no, porque no puedo más pedirte que un sí que o no, el próximo proyecto de Los Simuladores Película. El próximo proyecto de La Película de Los Simuladores, sí. ¿De acá dos años? De acá, en 2024 se va a estrenar, sí. Gracias, Damián. No, por favor, muchas gracias a vos. Muchas gracias a vos. Gracias. 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 Gracias.